Secretaría de Educación Pública Gobierno de México GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Bienvenidos a su programa La Marcha de los Mayores un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores Bienvenidos a este subprograma Hoy estamos a 22, 22 de julio del 2023 Son las 5 de la tarde y pues bienvenidos al tema a esta segunda parte del tema de los adultos mayores las personas mayores importan con una gran interrogante por algunos de los temas que se están digamos no descubriendo pero que en esta coyuntura también digamos electoral no nada más en México sino en Estados Unidos tiene mucho que ver las personas mayores los discursos también y la tecnología y nosotros como adultos mayores en medio de toda esta esta vorágine porque recordemos que actualmente los discursos de una posición política dicen que los huevones a trabajar todos los beneficiarios de esos programas sociales que ya son constitucionalmente un derecho y ese otro grupo esa otra visión del país que son los que han impulsado dentro de la constitución como derecho humano como derechos universales a los adultos mayores pues una pensión universal y entonces todo esto es parte de una mezcla que muchas veces nosotros como ciudadanos por la vorágine en la que nos vemos sobre todo los jóvenes de trabajar, estudiar o buscar una posición social, económica pues perdemos de vista ya lo hemos vivido en nuestra edad también en la juventud y entonces pues bienvenido Mario gracias Mario Salazar de nuevo presente en esta marcha pues esperemos que cada vez se sumen más a la marcha si no no sé a dónde vamos a llegar cada vez somos menos somos menos y seremos más bueno si continuaremos con este tema que incluso después de haber escuchado lo que este el marihuana del señor este Fox ¿no? sí las declaraciones y el sentido que tenían sus declaraciones nos ponemos a pensar bueno realmente todos los adultos mayores importan pues yo diría que sí pero pues yo creo que él debería de conformarse con que aplique a a programa pensiones para los adultos mayores ¿no? y que como cualquier mortal ¿no? este se sujete a la realidad y no esté reclamando cosas que han sido un privilegio y un abuso de gente como él pues ¿no? pero bueno dibuja de cuerpo completo esta visión que tiene un pequeño grupo de de no sé cómo llamarles pues ¿no? este que no piensan en el resto más que de una manera totalmente prácticamente prácticamente para eliminar imprescindibles ¿no? imprescindibles innecesarios este como alguna vez por ahí no sé qué diputado este mencionó que estados como Chiapas Oaxaca si no estuvieran en México México estaría mejor ¿no? haciendo alusión pues a que son los países los estados del país con mayor pobreza y con mayor grupos étnicos originarios ¿no? todo esto tiene que ver pues y que como adultos mayores no tendríamos por qué olvidar ni por qué estar ignorando pues de que todo lo que se juega alrededor sobre todo en estos momentos de un futuro electoral no es muy lejano este están presentes ¿no? es parte de esta mezcla que tenemos que elaborar y analizar nosotros como adultos mayores ¿no? si por ejemplo reclama que pues ya no le alcanza el dinero bueno pues sabe Dios a qué se dedica ¿no? como dice la canción a qué se dedica el muchacho reclama que ya no le ajusta para sus seguros de gastos médicos mayores ¿no? ¿tú tienes seguros de gastos médicos mayores? yo no personal no mi esposa a través de su empresa contrató para la familia para cada uno de nosotros y se descuenta de su de su salario se descuenta el pago de esos pero hay que precisamente esto es lo que se tiene que analizar ¿cuántos trabajadores en el país actualmente pueden tener o pagar a partir de un salario si claro este seguro de gastos mayores a eso te ibas a referir si precisamente que muy poca gente tiene el acceso a este tipo de seguros ¿no? en algunas empresas es una parte de sus prestaciones ¿no? que las han logrado pues pero ¿tendrá un seguro de 100 mil pesos? pues quién sabe ¿no? porque bueno en este tipo de enfermedades que aparecen de manera así de repente ¿no? y que necesitan que estar tener los recursos suficientes pues si es necesario pero el conjunto de gente trabajadora ¿no? gente que ha ido construyendo el país no tiene el acceso mucho menos a la pensión que también estaba reclamando que le decía a Kochit ¿no? este que cuando ganara que le regresara su pensión bueno yo creo que se va a tener que esperar sentado ¿no? porque bueno primero difícilmente va a ocurrir ¿no? primero primero que sea la candidata aunque todo parece apuntar para allá ¿no? la otra es que gane la presidencia ¿no? que también para ellos parece ser que andan desesperados porque prevén que no la van a ganar a lo más que aspiran es a no lograr a lograr que Morena no tenga la mayoría de diputados en el Congreso ¿no? que es lo que también quieren evitar digamos como un plan puede ser B o el A no sé no sé cómo lo estén viendo ellos ¿no? pero también las declaraciones de esta Xochitl Xochitl Galvez con respecto a los seguros de gastos médicos ¿no? que este dice bueno pues yo tengo uno de 100 mil pesos me cuesta 100 mil pesos pero bueno los demás pueden tener uno de 70 mil ¿no? digamos este y que supuestamente dice que propone que lo paguen los patrones que lo pudieran pagar los empresarios pero en virtud de lo que representa el grupo al que ella va representando a estos grupos de empresarios y políticos neoliberales que representan todo lo contrario de lo que representa actualmente el grupo en el poder ¿no? y yo quisiera para hablar y contextualizar un poquito más también de la pregunta del programa que es ¿importan los adultos mayores? ¿las personas mayores importan? tendríamos que referirnos y tendríamos que estarnos refiriendo siempre a en qué contexto económico mundial se da esta pregunta y tener en cuenta que en cada país en cada continente África África Europa Asia América Sudamérica este son respuestas que pudieran ser diferentes dependiendo de la economía de cada país y entonces no sé ingeniero le pediría por favor si nos pone este pequeño video que habla sobre el neoliberalismo y lo que representa ¿no? creo que es importante para quienes no saben entre ellos yo qué es el neoliberalismo y por qué es importante responder la pregunta de si importamos los adultos mayores dentro de este contexto Hola, ¿qué tal? ¿cómo le va? Hoy vamos a hablar un poco sobre el neoliberalismo Vime a distancia Decimos que el neoliberalismo es un sistema político y económico que exige que se debe liberar a las industrias y a la economía en favor de los particulares principalmente de las grandes empresas Ahora bien ¿para qué necesita esta liberación de las empresas? Bueno particularmente para que en fomento de las fluctuaciones estas empresas deciden el precio y las funciones que deben o pueden tener las mercancías y los procesos en relación a la humanidad Así los gobiernos y los estados se encontrarán a expensas de un pequeño grupo que decidirá los precios en forma libre de alimentos medicinas y servicios entre otras cosas Bueno vamos a pasar sobre la caracterización o características u otros puntos que puedan caracterizar al neoliberalismo Bueno para dar un pantalloso histórico breve el neoliberalismo se impuso primero en Estados Unidos y en el Reino Unido aunque su aplicación es muy distinta entre los países en el mundo no obstante el patrón es el mismo y los efectos más similares que diferentes Esa es la razón por la cual analizar el neoliberalismo estadounidense es especialmente útil por ser la forma canónica de proyecto para comprender esta nueva configuración El neoliberalismo tiene una serie de características principales Entre la primera podemos destacar la desregulación del comercio y las finanzas tanto en su nivel nacional como internacional como así también la privatización de muchos servicios brindados por el Estado la cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente la condición macroeconómica especialmente en referencia o en relación al empleo así también la brusca reducción en el gasto social la reducción de los impuestos a todas las empresas y familias ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores como así también la proliferación de los trabajadores temporales sobre los trabajos físicos la competición desenfrenada entre las grandes empresas en relación a un entorno menos agresivo propio de la configuración de posguerra introducción de principios de mercados dentro de las grandes empresas particularmente en lo referente a las remuneraciones de los trabajadores de más poder bueno otras de las características del neoliberalismo que podemos agregar son las siguientes insisten en que la iniciativa privada tiene mejores métodos tanto para explotar como para modificar los procesos económicos así los obreros ganan más y existirá un movimiento más elevado de capital otra característica es claro que el concepto de libertad con el que se introdujo dichos sistemas se ha contradicho ampliamente pero de todas formas esta ideología se encuentra siempre a favor de las grandes empresas filosófica y políticamente se encuentra muy discutida pues la política de izquierda se enfrenta directamente a esta doctrina por considerarla completamente entreguista ahora bien es claro que estas apreciaciones tienen grandes inconvenientes como el de que los obreros trabajen más tiempos y tal vez con más sueldo pero solo aumentan las ganancias de los empresarios quienes establecen en su régimen capitalista una mayor ganancia un control sectario de beneficios generales por último esta apreciación muy polémica la privatización total de los beneficios y servicios del pueblo en favor a unos particulares es aparentemente una traición a la soberanía pero siempre existe la contradicción por parte de los partidarios de este régimen económico bueno esto ha sido todo por hoy los invito a que pasen por nuestro canal ahí encontrarán más videos que seguramente les serán de muchísima utilidad hasta luego adelante Mario bueno damos la bienvenida al compañero Carlos Sepúlveda que viene aventando los mofles por el mándigo calorón y porque viene corriendo bienvenido de su vida viene desde la calzada hacia el poniente Carlito no no llegaba pero aquí estamos bien yo quisiera hacer un comentario respecto de qué relación existe o puede existir entre el neoliberalismo y así dibujado de manera tan sencilla como lo presentan con la narrativa de Fox ¿no? este de las cosas que hemos comentado en anteriores programas es que el neoliberalismo promueve el asunto del individuo ¿no? del individualismo incluso hay una teoría que el individualismo metodológico que propone eso que somos egoístas por naturaleza y lo que nos interesa es nuestro propio beneficio bueno pues ahí se tiene una muestra ¿no? precisamente de todo este pensamiento que gente como él y desgraciadamente también gente del propio pueblo piensa de esa manera yo primero yo luego yo y siempre yo bueno pues esas son declaraciones que van a tener un costo muy alto para este tipo de movimientos que pretenden hacer porque los dibuja de cuerpo completo ¿no? y realmente ahí les importan los adultos mayores pues ahí lo están diciendo claramente ¿no? los el conjunto de ciudadanos son huevones y los adultos mayores pues por por consiguiente también son huevones ¿no? ¿como él? sí pues ¿como Fox? pues más o menos ¿no? sí para hacer más o menos un resumen y este cuestiones que uno tiene que relacionar del video con las experiencias personales para poder entenderlo y este identificarlo en lo personal este como trabajador de una empresa como el IMSS durante los años 80 fui percibiendo ¿una institución? una institución la institución del seguro social suena a a iniciativa privada ¿no? sí bueno este una la institución de salud más grande del país y posiblemente de América Latina ¿no? claro y la cuestión es de que durante los años 70 se vivió digamos una especie de afianzamiento de esta institución de salud pero con la con el advenimiento de este sistema neoliberal y con las características que ya vimos en el en este pequeño video yo como trabajador pude identificar el golpeteo contra el sindicato y no contra el sindicato digamos la dirigencia que la dirigencia fue parte de este ataque contra los derechos laborales y a un contrato colectivo como todos los sindicatos sufrieron durante los años 80 y lo siguen este sufriendo todavía a pesar de una nueva ley laboral ¿no? ¿qué más? por ejemplo vimos desaparecer los ferrocarriles nacionales ¿no? fuimos viendo como el país sin sentir fue este privatizado la tierra el derecho a la tierra fue privatizado y entregado a las mineras más del 30 o 40 casi el 40 por ciento del país ¿no? la electricidad iba para allá la comisión de electricidad de electricidad ¿no? ahí estaba ahí está este esta empresa española ¿no? que empezaba a querer dominar y a privatizar el derecho a la a la energía eléctrica Iberdrola Iberdrola sobre todo para nosotros como trabajadores y adultos mayores la privatización del fondo de pensiones ¿no? de un fondo común a un fondo privado entregado a los bancos ¿no? no sé a ver Carly ayúdenme todo o sea este panorama es para entrar digamos también al análisis de qué es de cómo responder a la pregunta de la semana pasada que hoy es la segunda parte de importamos los adultos mayores y estamos tratamos de dar un contexto del por qué esta pregunta puede ser respondida de muy diferentes maneras dependiendo de la zona global en la que uno viva ¿no? o la chamba que te uno ¿no? así es sí creo que es importante porque aquí en este historia que escriben los compañeros de del ESME ¿no? y señalan que a principios del siglo XX hubo una serie de luchas y eventos de resistencia ¿no? de los trabajadores en contra de la explotación de las condiciones de explotación y vejación de que eran objetos ¿no? así que en 1914 que es cuando en el 14 nace el ESME a los 40 días de su surgimiento en enero de 2015 le arrebata el sindicato a la empresa extranjera el primer convenio de trabajo donde se expresa ante otras cosas que en casos de accidente de trabajo enfermedad o muerte la empresa tendrá la obligación de atender y resolver dichos casos y se establece además el pago de una indemnización para el obrero accidentado en el cumplimiento de sus labores y finalmente obtiene la facultad para que el sindicato nombre a un doctor que atienda a los obreros y empleados con cargo a la compañía lo cual colocará botiquines en puntos estratégicos de los centros de trabajo y luego fueron pues conquistas de otros gremios también que sin duda dieron nacimiento para la elaboración del artículo 123 en la constitución de 1917 en donde se establecen los fundamentos y principios de la seguridad social en México y entonces en virtud de esto y de este constante enfrentamiento entre los obreros y los patrones que se negaban a garantizar aspectos fundamentales como la seguridad social y entonces así es que nace en 1943 el Instituto Mexicano del Seguro Social para los trabajadores del apartado A esta historia es muy importante recuperarla en este contexto porque no ha sido gratuito pues gratuito estas conquistas estos reclamos estos derechos igualmente como lo constituyó en el 59 cuando se se organiza el Issste y entonces para los trabajadores al servicio del Estado y entonces los principios de justicia social de acceso universal a la educación básica y son derechos pues de los trabajadores asalariados que provienen de estos enfrentamientos o lo que le llaman esta lucha de clase la clase explotada contra la clase explotadora y bueno y van surgiendo las primeras formas de organización recordemos que fueron las mutualidades como primer momento previo al auge del sindicalismo en nuestro país entonces de ahí provienen muchos estos derechos que tenemos a una jubilación y a una pensión pues es justamente resultado de esa lucha permanente que se ha venido dando y actualmente ahora está la lucha en contra del despojo de los recursos de las jubilaciones y las pensiones con la creación de las AFORES pero ahorita que hablamos de neoliberalismo hay que entender que es un modelo que se aplicó y ni sentimos nada más empezamos a ver la pérdida de nuestro nivel de vida bueno nosotros no lo sentimos porque estábamos pequeños desde la firma del consenso consenso de Washington y el teórico de neoliberalismo este Ronald Reagan y la no pero el teórico que hasta se ganó el premio Nobel de economía no recuerdo por inventar esta chingadera neoliberal perdón ahorita que mencionas el origen del sindicato mexicano de electricistas se da en un panorama en el que existía en México otro modelo de desarrollo que se gestó para resarcir los daños de la segunda guerra mundial que se le llamó el estado de bienestar con un estado benefactor pero las crisis del capital pues obligan a que se generen otro modelo otros modelos entonces con el consenso de Washington empieza a aplicarse medidas que se señalaron ya en el en el video pues todo esto que había ocurrido por parte de el pueblo de México y los trabajadores pues es precisamente producto de las luchas lo más y muy poca gente se acuerda ya de eso porque la mayoría ya ya partió pues nuestros padres nuestros abuelos los viejos luchadores que si participaron y podían platicar de estas luchas desgraciadamente hay muy poca gente que reconoce que lo que se tiene es producto de luchas y no lo toman como un compromiso para seguir luchando de tal manera que nosotros nos preguntamos bueno que está pasando con los trabajadores que les dan en el lomo en el lomo y en el lomo y ni se quejan y no respingan sí o sea precisamente eso es digamos un abandono de sí pues llega y lo hemos dicho en otras ocasiones se llega a ser adulto mayor en condiciones de salud y económicas financieras y de prestaciones lamentables totalmente pero no se lo explica algunos dicen esa es mi cruz es lo que me tocó pero no la verdad es otra y vivimos con el neoliberalismo encima pero no nos damos cuenta no nos damos cuenta de todo eso por ejemplo llegan los los productos de primera necesidad en el mercado y dicen ya subió así están más caros de dónde llegaron y por qué fue que cuestan más caros por qué suben el agua por qué aquí en Guadalajara se revaloran las propiedades supuestamente porque ese es un asunto inflado para poder cobrar más impuesto predial un montón de cosas de esta manera en la que en particular el estado ya no es un estado benefactor es un estado totalmente aliado de estos grupos que están impulsando precisamente el neoliberalismo y hay que por ejemplo denunciar el asunto de los despojos inmobiliarios que los grupos cercanos al gobierno estatal y municipal han hecho y siguen haciendo gentrificación correcto estratificación expropiación de lotes etcétera etcétera para construir todo este emporio entonces ¿por qué tres adultos mayores como nosotros estamos denunciando esto? bueno pues a ver si la gente y no nada más los adultos mayores sino las generaciones que vienen atrás prestan un poquito de atención porque el mundo que está quedando es el mundo que les va a tocar vivir pues ¿no? y si no se ponen listos pues van a sufrir las consecuencias de todo esto ya el compañero Diego de acá de casa quien nos decía pues es que no hay futuro para los jóvenes si queremos vivir en la ciudad las rentas están carísimas nos arrojan de la ciudad nos corren de la ciudad o por lo menos de las zonas céntricas ¿no? sí exactamente ¿no? hay una hay una cuestión también que es importante apuntar ahorita a lo mejor si nos da tiempo dejarla para el final pero creo que es importante la cuestión tecnológica y la inteligencia artificial claro que esto nos da como trabajadores como gente que vive de vender su fuerza de trabajo implica muchas consecuencias ¿no? a partir de una cuarta transformación una cuarta revolución industrial donde se habla de esta inteligencia artificial y de sus posibles consecuencias ¿no? y lo estamos viendo por ejemplo en el conflicto actual en Estados Unidos precisamente la cuna de las muchas tecnologías y de este sistema neoliberal la huelga de los guionistas y de los artistas en Estados Unidos los de Hollywood que ellos ahora están realmente reflejando lo que significa un capitalismo salvaje basado en la inteligencia artificial y en la concentración de la riqueza ¿no? en la acumulación de la riqueza a través de explotar al ser humano en este caso la cuestión intelectual la cuestión cultural ¿no? una inteligencia artificial que se utiliza digamos utiliza el artista según entiendo por lo que he visto que me gusta el cine hacen películas animadas a través de cierto sistema computacional reproducen a un ser humano digamos con animación y eso se queda en derecho al que paga esa tecnología esa empresa y al artista que es el que hace que hacen en base esa animación a su cuerpo a su físico y a su calidad como actor resulta que no le pagan más que en esa ocasión pero la empresa explota la animación que él ya ya puso ya se grabó por decirlo de alguna manera y lo puede reproducir mil veces sin darle nada más al artista que fue digamos el modelo para esta animación entonces esto es un ejemplo nada más de lo que puede ser la inteligencia artificial de lo que representa la tecnología que debería beneficiar en plenitud al ser humano pero que solo beneficia a quienes tienen el poder y el dinero para acumular más riqueza y el desplazamiento pues en el caso del sector de los artistas incluso la cultura en general en todos los sectores y ocurre todos los días y a toda hora un ejemplo en como se llama en la calzada independencia y el periférico hay un centro comercial independencia tiene un estacionamiento bastante grande y tiene como cuatro o cinco puertas en cada puerta había una mujer que cobraba a la salida el pago del estacionamiento y ya metieron máquinas de donde tú pagas y sale con tu boletito y ya se quedó sin chamba y ya por lo pronto cinco señoras que creo que eran ahí de Rancho Nuevo se quedaron sin chamba pero esto ocurre en todas partes pues así así y ese es el asunto de la modernidad como nos va a resolver la vida y no es totalmente al contrario pues no crean maquinaria equipos tecnología es en beneficio precisamente de ellos mismos no sé tienes algún comentario Carlitos o me gustaría no sé si ahorita o al final del programa casi un artículo que salió en la jornada sobre la inteligencia artificial el encuentro propiciado por la unión por las Naciones Unidas la unión sí sí porque además miren ahora que estuve ahí metido en la computadora por eso se me hizo tarde ay que voy viendo ya 4.43 dije en la máquina de sonido no ahí no está ya bueno entonces hice un recorrido de de lo que se ha publicado y en donde ahora en este en esta coyuntura que está previo al cambio sexenal de la presidencia ¿no? y que están ahí varios temas en en el análisis y para la elaboración del proyecto alternativo de Nación llama mucho la atención en en las imágenes y en los pequeños videos que realizan los compañeros expertos en eso de esta estos lugares públicos donde ponen un toda una infraestructura ¿no? mínima sí sillas este todo y las personas que van a hablar sobre diferentes temas bueno no sé cuántos entre fotografías y pequeños videos yo creo que logré ver así muy rápidamente algunos 30 en diferentes municipios del interior del estado de Jalisco y aquí en Jalisco ¿no? y aquí en Guadalajara perdón entonces en su gran mayoría las y los asistentes adultos mayores adultos mayores participando ¿no? o sea y la importancia que tiene que ya le hemos dicho reiteradamente ahora que estamos en este proceso de de previo a la elección como ahora ahora sí se acuerdan en el caso de la UDG que comentamos ayer o antier de que se abren clases para adultos mayores gratis ahí en el área del CUCS que estuvo tomado por estudiantes ¿no? que no se querían cambiar allá a a los Belenes ¿no? y entonces este y que hemos visto que solamente son o somos utilizados en materia electoral electoralista ¿no? ¿sí? que somos los que más acudimos a a votar de manera porcentual incluso más que los jóvenes y en general de la población ¿no? y todos somos un sector objeto de esas políticas neoliberales ¿no? depredadoras ¿no? las condiciones que indudablemente el ataque sistemático a las pensiones y jubilaciones a desarticular el sistema de universalización de la seguridad social ¿no? en fin y estas políticas por ejemplo explica muy bien el FISGON en una de esas intervenciones ¿no? explicando qué es el neoliberalismo por cierto ahí yo tengo los materiales que nos dejó cuando después del golpe que le dieron a los compañeros del ESME el borracho Calderón este cerró la empresa ¿no? metió a la policía federal preventiva en fin vino toda la ofensiva y invitamos al FISGON porque sacó unas historietas relacionadas con el neoliberalismo nos las entregó nos las dejó y ahí las tengo digo pues eso necesitamos irlo aprovechando ¿no? y parte de la historia ¿no? entonces es muy interesante pero son aportaciones indudablemente de personajes que han estado en la lucha y que ya están en nuestro sector como adultos mayores es importante lo que estás mencionando Carlos y recordar sobre todo invitar a la ciudadanía a la participación de los foros que se están llevando a cabo a nivel nacional de cómo participar en planear el futuro para el país ¿no? como ciudadanos podemos participar en este tipo de foros a los que está convocando Morena y pues no quedarnos fuera de este sexenio que puede ser un parteaguas para cambiar el rumbo del país ¿no? para cambiar la visión neoliberal y darle a México una oportunidad de ser realmente un país más democrático más justo ¿no? sí porque esto en realidad no lo veíamos en muchos años ¿no? claro yo he participado en un montón de foros y los que hemos convocado como consultas ¿no? este pero pero generadas desde pero además también no hay que irse mucho con la finta la gente que no lo tenga así como mucho que le tiene mucha tirre al nombre y al color ¿no? de Morena pero este es un asunto planteado como movimiento de la cuarta transformación en donde la gente va a opinar va a escuchar y luego se forman pequeñas mesitas de trabajo circulitos ¿no? para que la gente opine sobre el tema que está desarrollando o el compañero o la compañera y ahí participan los expositores la mayoría son jóvenes y jóvenes con capacidad ¿eh? mi respeto eso sí y luego ya se organizan los pequeños círculos de adultos y adultas mayores sorprendentemente cuando yo estuve la mayor participación fue de mujeres pero con conocimiento ¿eh? con argumento ¿no? y este y pocos jóvenes que llegaban y se sentaban ¿no? pero entonces la importancia del sector de adultos mayores que y ahí yo digo necesitamos que nuestro proyecto lo llevemos a una de estas reuniones ¿no? que tenga que ver con el tema no sé la cuestión del Estado ¿no? la democracia y el Estado una cosa así pero que se conozca ahorita que venía para acá me mandan un mensaje la compañera del Parque San Rafael Gaby Cervantes ¿no? pues que ahora que hay que que les apoyemos y les orientemos y les ayudemos a elaborar su memoria histórica de la lucha del Parque San Rafael ¿y quiénes participan ahí? adultos mayores 80, 90% mujeres y hombres mayores ¿no? claro porque los jóvenes a lo mejor se van a estudiar o qué sé yo ¿no? pero bueno son los que están en la lucha permanente y eso me me llena de mucha de mucha alegría porque es justamente cómo asociamos estas partes nos las vinculamos y vamos caminando juntos y es importante recobrar otra vez otra de las actividades de estos adultos mayores que estamos en esta mesa con respecto a otro colectivo ¿no? al de Memoria y Resistencia Memoria y Resistencia que es muy importante reflexionar sobre esto por lo que mencionas de estos estas este 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 grupo de ciudadanos defendiendo su terreno su territorio no en San Rafael que quieren recobrar la memoria de este movimiento algo que apenas hoy en el 2023 estamos callando la cuenta de la importancia de la historia es la memoria que no se olviden esos movimientos sociales que le dieron configuración a lo que hoy es México llámese revolución llámese independencia llámese leyes de reforma la guerra de reforma el movimiento cristero muchas revoluciones de un lado y de otro pero que han querido ir borrando de los libros de historia sobre todo este esta última episodio en el siglo a finales del siglo XX que fue la guerra sucia ¿no? y que a nivel global también han querido borrar del panorama digamos otros otras posibilidades para cambiar el rumbo de la humanidad ¿no? que suena así como de película pero así es un sistema global que nos está llevando a la ruina del planeta ante la acumulación del poder la miseria del 99% del mundo de la población del mundo la contaminación y el acabar con los recursos naturales ¿no? mientras unos se enriquecen para hacer con esa riqueza no sé qué cuando ya el mundo no tenga sobrevivientes ya no haya ya no hay entonces medio ambiente favorable y recobrar la memoria de estos movimientos es resistir resistirse al olvido en el que quieren dejar a estos movimientos ¿no? entonces memoria y resistencia es muy importante en estos tiempos ¿no? sí el gesto del compañero José Navarro Petel Melena Esquiva adquirió el libro en donde él colaboró para las memorias del FER el Frente Estudiantil Revolucionario que sí con mucho gusto mucho orgullo para irse a entregar al médico que lo operó de la próstata en reconocimiento ¿no? o sea un adulto mayor operado por un médico no sé si también sea adulto mayor pero pero un gesto muy importante ¿no? y relacionado con con una serie de escritos o de memorias de varios compañeros que participamos ahí ¿no? y esa es la relevancia pues que yo le veo a estas cosas que suceden así como muy aparecen como muy espontáneas ¿no? pero están ligados en esta en este ir y devenir de la historia ¿no? y del sector como hemos dicho echándole crema a los tacos desde el locus o sea desde el lugar donde enunciamos como adultos mayores debemos reconocer que esta realidad social es inédita ¿sí? no significa que bueno yo estoy más o menos de acuerdo con lo que se plantea la cuarta transformación y la posibilidad de una nación diferente que está por construirse en ese sentido así es yo no soy no estoy registrado en el en morena pero sin embargo si reconozco que pero eres de color moreno soy moreno sí reconozco que abre posibilidades para el desarrollo de las fuerzas sociales claro de los colectivos de las organizaciones porque nos quitamos el temor cuando menos a nivel nacional de que nos estén correteando y persiguiendo como en otras ocasiones ¿no? aquí bueno tenemos desgraciadamente todavía un gobierno que tiene esas mañas esas prácticas ¿no? sin embargo me parece que es la oportunidad de que se vaya avanzando esta parte que es fundamental para la construcción de una nueva nación que se vayan fortaleciendo los colectivos que vaya viendo más ¿no? incluso uno de nuestros proyectos del Centro de Desarrollo Humano Integral se orienta precisamente a apoyar a colectivos para tratar de mejorar o elevar su capacidad de reflexión su capacidad de organización y de movilización y de elaboración de sus propios proyectos exactamente es esta parte de acompañamiento y precisamente pues casi pagamos porque nos alquilen en ese sentido me parece muy bueno como lo hemos estado haciendo ahora con los compañeros de memoria y resistencia por ahí debería ser el asunto reconocer que bueno no está todo bien y eso hay que señalarlo pues con con esta lo que ha ocurrido en estos casi cinco años ¿no? y es no cinco años ya ¿no? y pero que se pueden mejorar pero si no van a mejorarse sin la participación de la gente porque las transformaciones sociales no las hacen ni los gobiernos ni los partidos y eso hay que dejarlo muy claro ¿no? y si la gente sigue como la gente de aquí de Guadalajara los apatíos ¿no? pero bueno hay sectores muy importantes aunque sean pequeñitos pero que están presentes cuando menos defendiendo su territorio ¿no? también por ejemplo los compañeros de Huentitán de Huentitán ahí están firmes el compañero Arturo ¿no? denunciando constantemente las autoridades negándolo de una manera cobarde ¿no? yo no fui que fueron los otros y que fue la empresa pero ahí está la evidencia y también la cuestión de precisamente en Huentitán ¿no? que habiendo amparos para la suspensión de las obras ese famoso camino que se llama el ¿qué? el disparate el disparate ¿no? que está a la orilla de la precisamente la barranca de Huentitán y que no es otra cosa más de que un paso anterior a querer fraccionar o a vender la barranca a pesar de ser un área natural protegida que ya era un proyecto ya desde cuando Arcediano que quitaron el puente y luego lo devolvieron y luego lo reintegraron pero no igual simplemente acabaron con el pueblo de Arcediano que eso es otra cuestión y doña Lupita que fue la única que resistió hasta el final ¿no? y perseguida hostigada sacada violentamente de su casa para que desalojara ¿no? y la mujer ahí firmes ¿no? ahí saludos Isabel Martín dice saludos para el programa de la marcha de los mayores saludos a los presentes que buen tema están teniendo gracias a Isabel Guillermo Vázquez saludos desde la ciudad de México para el programa saludos a la marcha de los mayores envío un gran saludo cordial gracias Guillermo desde la ciudad de México Guillermo Velázquez es el de los Vázquez Guillermo Velázquez es el de los Sierra de Quichuno ¿verdad? no bueno Guillermo Velázquez César Ramos saludos a la marcha de los mayores un gran una gran felicitación por su programa saludos gracias Daniel Velázquez saludos desde Puebla aquí escuchando el programa de la marcha de los mayores origen de los camotes y de los chiles en hogada exquisito muchas gracias por estar con nosotros y continuamos pues dale casi 20 minutos quisiera dale a ver este generalmente hacemos como observaciones señalamientos denuncias ¿no? pero yo creo que es necesario también plantear como decían el remedio y el rapito ¿no? de qué manera se puede ir avanzando en sobre todo ir mejorando o creando las condiciones para no permitir que el Estado se imponga sobre la sociedad civil ¿no? el Estado aproveche cada 3 y 6 años la buena voluntad de las gentes ¿no? para conseguir sus propósitos ¿no? ¿cómo lograr que no se introduzcan fauna nociva en los partidos como Morena que debería ser un ejemplo de este de trabajo social y de impulso a la cuarta transformación ¿no? y eso simplemente el remedio es que la gente empiece a levantar la mano y diga no eso no es correcto ¿no? tienen las cosas que hacer de una manera que sí sea correcto ¿no? participando pues ahorita estamos metiéndonos poco a poco esta coyuntura electoral ¿no? de quién va a ser el bueno este este o este y dejamos un poco de lado lo más importante ¿no? que es el asunto de ir construyendo ¿no? en lo pequeñito en lo pequeñito como lo han estado haciendo muchos colectivos pues ¿no? los compañeros de San Rafael los compañeros de de Memoria y Resistencia los compañeros de de Huentitán así o sea poco a poco se van fortaleciendo las resistencias este es un proceso que eleva las capacidades pues de organización de movilización y es parte importante para la educación del pueblo pues ¿no? entonces si no hay la participación cuando menos que este levanten la mano para inconformarse con lo que ocurre en sus colonias lo hemos escuchado en la radio constante cotidianamente ¿no? que ahora el presidente municipal tumbó 50 árboles milenarios no milenarios no que tenían 30 o 40 años ¿no? por el periférico bueno y la gente se inconforma pero como es lo único que han aprendido esa lucha así muy localizada no se puede articular con otra pues ¿no? esos son el tipo de cosas que debemos estar impulsando poco 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 bien sí seguir generando de lo que yo recordaba ayer de los diferentes esfuerzos de organizaciones ¿no? cuando se conformaron los frentes ¿no? frentes nacionales y regionalmente aquí en Jalisco lo que se hacía a nivel nacional lo retomamos pero claro era otra circunstancia otro momento de lucha de resistencia de organización de vinculación de la necesidad de agrupación ¿no? de promover juntarnos y bajo intereses comunes este implementar estos momentos organizativos de distintos sectores particularmente trabajadores pues ¿no? pero también ahí se sumaban campesinos gente del movimiento popular etcétera ¿no? pero entonces las condiciones indudablemente están cambiando ahora vemos que no ha dejado de haber resistencia y quienes están al frente de manera más genérica son adultos mayores ¿no? esto de las madres buscadoras de los desaparecidos son personas ya mayores ¿no? y particularmente mujeres que son más firmes pues eso la historia lo indica y lo señala pero yo creo que es parte de este proceso y que nosotros necesitamos ir abriendo la brecha el camino ¿no? que es nuestra digamos nuestra responsabilidad histórica y no esperar que la gente también tenga iniciativas sino que con los que quienes ya están irnos ligando ir desarrollando y elaborando este tipo de 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 organismos o frentes o como se le quiera llamar ¿no? este organizaciones sociales que efectivamente vayan marcando esa pauta de ejemplar de lucha y resistencia efectivamente ¿no? porque no hay otra yo recuerdo cuando también hacía memoria ayer de el paro de los camioneros del transporte urbano en el 74 paralizó la economía imagínense que cosa tan y y eso pues obviamente alguien que pensó que a lo mejor eso podía ocurrir pero que no se decía ¿no? pero que en la práctica se hizo ¿no? igual con los ferrocas que se incorporan en ese proceso y bueno eran otras condiciones sin embargo pues de eso también se aprende ¿no? de esas luchas que en Jalisco se han desarrollado se han protagonizado y a nivel no solamente de Jalisco a nivel nacional a nivel internacional ahorita pues ya tenemos a los compañeros en en España en Chile los pensionados y jubilados moviéndose porque les quieren arrebatar su régimen de pensiones y jubilaciones y son los que más están permanentemente en lucha ¿no? entonces pues ejemplar rescatar estas fases de la historia y en particular en cada entidad debe haber y existen historias de organización y de lucha y más actualmente con esta ofensiva de los sectores oligárquicos del neoliberalismo que siguen persistiendo ¿verdad? a nivel general y en particular en cada estado aquí en Jalisco tenemos el ejemplo de este dictador nazi naranja ¿no? que ya se va a ir pues pero deja un saldo terriblemente brutal para para los jaliscienses para la historia de Jalisco bien quedan cerca de 10 minutos voy a tratar de leer rápido este artículo haciendo pues énfasis en que la inteligencia artificial como toda la tecnología a través de la historia depende de quien la llegue a dominar a controlar ¿no? y dice así afirman robots que un día podrían dirigir el mundo mejor que los humanos los autómatas consideran que es necesario tener cuidado con la inteligencia artificial admiten que todavía no dominan las emociones es un artículo de la jornada del día sábado 8 de julio de los 1023 dice robots humanoides operados por inteligencia artificial afirmaron ayer en una conferencia de prensa convocada por la organización de naciones unidas que un día podrían dirigir el mundo mejor que los seres humanos incluso consideraron que las personas deberían tener cuidado con la inteligencia artificial aunque admitieron que aún no dominan nuestras emociones esta maquinaria alguna de las más avanzadas del mundo estuvieron presentes esta semana junto con más de 3.000 participantes en la cumbre mundial sobre la inteligencia artificial para el bien social noten esto ¿no? para el bien social organizada por la unión internacional de telecomunicaciones o IT organismo especializado en tecnología de la ONU expertos dirigentes y representantes de empresas debatieron sobre la necesidad de elaborar normas que garanticen que estas nuevas tecnologías se utilicen con fines positivos para la humanidad como la lucha contra el hambre o el cambio climático ¿qué tensión en este silencio? dijo uno de los robots antes de iniciar la conferencia de prensa que se celebró únicamente en inglés cuando un reportero preguntó a Sofía un robot desarrollado por la empresa Hanson Robotics acerca de su capacidad para dirigir el mundo este respondió sin titubeos los robots humanoides pueden liberar con mayor eficiencia que los mandatarios humanos no tenemos los mismos prejuicios o emociones que a veces pueden oscurecer la toma de decisiones y podemos procesar rápidamente gran cantidad de datos para tomar las mejores decisiones pero Sofía también aseguró otro robot también aseguró que la colaboración entre los humanos y la inteligencia artificial puede creer una sinergia eficaz y lograr grandes cosas Sofía es considerada la primera embajadora para la innovación de robots del programa de desarrollo de la ONU la acompañaron Grace el autómata para el cuidado de la salud más avanzado del mundo desde Démona un antroide estrella de rock vocalista de la banda Ham Galaxy Geminoide Geminoid Nadine casi unos clones de sus creadores el primero es similar a Hiroshi Ishihuro y el segundo se inspiró su imagen en la profesora Nadia Magnenat Talman y a Meca que en su sentido web explica que tienen un rostro robótico para una integración sin amenazas y neutral en cuanto al género en una sociedad inclusiva como ven como que incluyen este todo tipo de posibilidades para evitar el rechazo a la tecnología también estuvieron presentes 4NE-1 uno de los robots humanoides cognitivos más avanzados del mundo el primero disponible comercialmente y ahí da un artista ultra realista que dibuja y pinta usando cámaras en sus ojos en su turno el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres dijo que la inteligencia artificial debe beneficiar a todos incluida la tercera parte de la humanidad que aún está desconectada de la internet e insistió en la necesidad de llegar urgentemente a un consenso sobre cuáles deben ser las normas que guíen su uso así como la ONU domina la guerra en Ucrania durante el encuentro que exploró las formas en que la inteligencia artificial puede utilizarse para ayudar al mundo a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible la secretaria general de la UIT hizo un llamamiento a la cooperación mundial para garantizar que la inteligencia artificial alcance todo su potencial al tiempo que se previene y mitigan los daños en el ecuador del plazo que la humanidad se ha dado para alcanzar los los déjame ver los O D S Objetivos Desarrollo Sustentable ese era lo que no encontraba dice la secretaria general de la UIT hizo un llamamiento a la cooperación en el ecuador del plazo que la humanidad se ha dado para alcanzar los OTS el mundo va por mal camino y el uso de la inteligencia artificial parece acelerar el progreso es ahora nuestra responsabilidad añadió Doreen Bogdan Martin en un escenario ideal la humanidad debería ser capaz de aprovechar con éxito la inteligencia artificial con el fin de encontrar curas para enfermedades como el Alzheimer aumentar la producción de energía limpia y ayudar a los agricultores a aumentar el rendimiento de los cultivos explicó la responsable de la UIT pero también es posible un futuro distópico en el que la inteligencia artificial destruya puestos de trabajo y permita una difusión incontrolable de la desinformación o en el que solo los países ricos cosechen los beneficios de la tecnología reviró la funcionaria me suena conocido esto de los países poderosos aprovechándose de la tecnología no pienso que esté guardado pero esos avances yo creo que ya están incorporados a la industria militar para crear robots para porque el sistema de dominación es muy evidente que tiene ese interés recordemos cuando nos vendieron la idea de que los alimentos transgénicos iban a resolver el problema del hambre ahorita tenemos que quieren meter el maíz transgénico cultivado a partir del tratamiento del manipuleo genético de las especies pero con los fertilizantes y controladoras de plagas glifosato creo que se llama la verdad es esa pues porque atrás de todas las propuestas por más que quieran humanizarlas hay un interés ese es el interés de permanecer como lo hemos dicho en otras ocasiones en el poder en el poder económico recientemente vi un video de cómo está la situación de la gente que no tiene casa en Nueva York en Los Ángeles aquí es impresionante pues si están hablando de que va a resolver el asunto de la desigualdad del hambre se cae porque la evidencia es otra hay que recordar que todo es cuestión de poder y hay que recordar por ejemplo un ejemplo de tecnología que puse y que tiene el mundo al borde de la extinción que es la bomba atómica como como ya la tiene el más poderoso militarista del mundo no quiere que otros hagan investigaciones sobre tecnología atómica y entonces se cree con el derecho de intervenir en países porque dicen que están teniendo enriquecimiento de uranio por decirlo de alguna manera y ahí van yo soy el único que puede tener eso y entonces la inteligencia artificial se vuelve una especie también de este tipo de control del poder universal en este caso del poder unilateral esas son las prácticas lo que mencionamos la vez pasada el único criterio de verdad es la práctica entonces estamos viendo cuáles son las prácticas de esta gente y además complementadas con el fentanilo ya se va a acabar el tiempo no tenemos algún otro mensaje no crean que los dejamos de lado no todo bien todo bien bien pues muchas gracias no sé si quieran terminar con algún comentario rápido no pues decir que pues el sector de los adultos mayores pues es muy importante no importa en el desarrollo de la historia de nuestro país y del mundo así que los invitamos a a que también hagan comentarios al respecto de esta pregunta no bien pues bueno agradecemos su asistencia y seguiremos participando si tienen algún una propuesta de algún tema que quieran que tomemos pues está abierto ahí tenemos en en el face nuestra página y este no tenemos todavía mucha información pero ese podría ser uno de los medios podríamos responder a sus inquietudes gracias y nos vemos la próxima buena tarde la próxima la próxima